Bueno, siempre venimos empujando el carro de la innovación de productos. Siempre tratamos de hacer las cosas de una manera diferente a la que hacen los demás. Mi nombre es Jonel Guzmán. La empresa se llama Consorcio Maderero. Nos dedicamos al rubro forestal. Hacemos manufacturas de productos elaborados a través de madera. Nuestra empresa ya tiene casi tres décadas. Mi papá es el que inició la empresa. Mi empresa, mis hermanos y yo ya somos la segunda generación corriendo el negocio. No tenemos ya un solo país de destino. Tenemos casi todo el mundo. Y exportamos a lugares como Oceanía, Europa, África. Mandamos bastante material para los destinos centroamericanos y mexicanos. Bueno, siempre venimos empujando el carro de la innovación de productos. Siempre tratamos de hacer las cosas de una manera diferente a la que hacen los demás. O de crear cosas nuevas para poder mostrar al mercado artículos diferentes hechos con la misma materia prima que viene siendo utilizada desde hace muchas décadas atrás. Tratamos de mirar nuestra empresa con una visión a largo plazo. Entonces, el cuidado del medio ambiente ha venido siendo nuestra prioridad todo el tiempo. Y contamos con las certificaciones ambientales que exigen los mercados a donde nosotros exportamos nuestros productos. Si hacemos las cosas bien y no corremos, no vamos a caer. Tropezaremos, rolón, nos levantamos. Entonces, hay que luchar todos los días para poder continuar en pie y así vamos creciendo y haciendo crecer al Perú. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú Bueno del Perú El Perú